Y vamos a ver que no se desarrolla, pero como ha escogido un entrenador muy grande lo que básicamente Willy tiene muchísima libertad y muchas flotas Y además Banjo también tiene el espacio suficiente para campear, como vemos que está empezando ahí Uy, no Wonderwing ahí ya, de primera Sí, sí, abierto con un Wonderwing y en plan, mira, tengo cinco plumas, un juego tira de una hora que no te lo esperas, ¿sabes? Y eso que me llevo ya, si además hablando con Rococo, él siempre me ha dicho que es un jugador al que no le gusta guardar demasiado la Wonderwing Sabe que solo tiene cinco por cada stock y está para gastarlas, si pierdes un stock y solo has usado tres, estás haciendo Sí, bueno, eso es también un poco, pero ahí hace ya lo una, igual también hay otra para volver De momento lleva un porcentaje de acerto del 33% de esas Wonderwings, a coger Sí, las tiras, pero no está sacando nada porque tampoco se ha conseguido demasiada presión La ha vuelto, pero yo creo que podría haber botte 6 de trastorno Un poco con una granada y bueno, estamos viviendo aquí esta pelea de nines curriculares Que está tratando de ser un poco dura Algo de ventaja para Malutena, es que le has dejado toda la granada ahí bastante bien Ese bucket, ese escudazo bonito, esa Wonderwing que usa para regresar y que no va a ser su propia granada a ese upper Ha sido un combo que yo creo que ni él mismo se esperaba y le ha gozado ganando la vida Aún así creo que Rococo puede remontar este stock con esta posibilidad en un reset Si, consiguiendo que no recibe daño, no va a ser el caso, pero aún así No va a ser el caso, ¿no? 40% Pero, pero, ¿qué es esto, amigo mío? Ese, ese, esos diabólicos strings por los que se conoce a Malutena en todos los lugares oscuros de Smash Si, pero vaya, le ha puesto iré pero con un stock entero Ha usado, ha hecho algo muy bonito que ha sido usarlo su base sin dar el último golpe cancelando esto tan solo la puerta Y ese Wonderwing que se la va a llevar, pero aún así 98% de porcentaje A su, o sea, a favor de Willy Que bastante, bastante dominio sobre este stock también Por fin Rococo consigue sacar algo de porcentaje Pero creo que eso va a ser kill Uy, no, ha decidido un don't throw en vez de un back throw Yo creo que un back throw hubiera venido mejor Incluso si no hubiera conseguido la kill lo hubiera puesto en forma de perción Ahí está Es que iba a ser kill Y, y nada, 22% solo en el porcentaje de Willy Y de sus segundos top Mientras que Rococo, aunque está limpio, está ya en sus últimos Y, bueno, ojo cuidado porque en un momento te puede hacer también el corte de tu décimo que te ha hecho antes Y ahí empieza, cuidado, ahí el doble Spire, ese F-Till para combat 42% ya en el marcador de ese oso blanco Cuidadito que todavía no se ha terminado la cosa Se te lo porta bastante bien Y ahí ha intentado ese hard risk, pero no ha conseguido llegar al tiempo El Senai para lanzarlo fuera Cuidadito con la granada que puede flotarle en la cara Y no ha conseguido el cáncer, pero tampoco ha conseguido el castigo Efectivamente, de hecho, pero aún así Willy está remontando bastante estos porcentajes Sí, poniendo muy mala posición a Rococo Que pierde ese choco Wunderwing de este stock sin conseguir hacer impacto Y va a tener que usar el tercero para volver muy mal por parte de Rococo La situación en general, o sea, muy contra las cuerdas Lo podría llegar a ser kill, no Que es más seo de Willy, no sé si se escucha desde casa Pero creo que va a romper el mando, madre mía Ese upper que buscaba ya la kill Ese Rococo que no va a ser suficiente para matar Y ese rayito que aún así va a conseguir volver Y ese Wunderwing que va a ser shield break Y va a conseguir este golpe con el ganso Golpe de ganso Golpe de ganso que va a sacar a Willy Aún así, 114 en su marcador Muy mala posición Está básicamente a un string Un golpe mal dado de salirse de la partida Y... Pero bueno, Banzo puede recontar de esto Tiene creo que un Wunderwing o dos todavía en la recámara Y Banzo es un personaje que pesa bastante Si Paluterno no hace algo muy diabólico Podría llegar a remontar, tío, lo veo Sí, y de hecho de un buen string Podría sacarla directamente O matarla a 85% Ahí está, última Wunderwing Se me va a costar bastante más Tanto volver como remontar esta partida Nuestro amigo el oso y el pájaro Parece un... La verdad es que sí un poco, pero... Tengo que decir que en esa época era como muy de moda En general, tanto en los que tienen los juegos 150 va al borde Y... No va a ser suficiente Ese explosive flame Esos disparitos que lo buscaban Que solo van a llegar al rebotador No va a ser suficiente Ese colchoneta Ese backer muy bien metido Muy bien esquivando todo Por parte de Rokoko Que está haciendo una jugada prácticamente increíble Esquivándolo todo A pesar de la presión Ese dive Que va a impactar Por los pelos Dándole la primera partida a Willy Pero... Wow Pero vamos Wow Efectivamente Wow La última stock de Rokoko Como la has jugado Y como casi le remonta la partida Sí, la verdad Me he venido arriba Justo cuando estaba diciendo Que era la época de los pinches furros Y que teníamos a Disney Haciendo la época Robin Hood Y todo Animales humanescos Conker, Crash Sony Fue la época en la que todas las empresas Les pensaron que humanizar animales sean lo más Y por eso Recuerda tanto un dibujo a Disney Y también es cierto que probablemente Porque Disney lo hacía Y eso daba mucho Mucho Money Mucho Money Kichin De hecho Ha ganado Willy Pero ha sido tan close Que ha sido un resoplo Que creo que ha hecho Una borrasca en Loria 2.0 Porque madre mía O sea Ha sido Ha estado tremendamente close Yo estaba tranquilamente En plan Eh Ya ha ganado Willy Realmente me he empezado allá arriba Vamos a ver Ha llegado un porcentaje rojo El Manjo Y ha sido Ojo cuidado Carlos Cuidado que se puede venir El counterpick de Pikachu Porque Carlos es un escenario Que le viene bastante bien a Pikachu Y Recordemos que los cocos Ahí está Pikachu contra Val No es Malmacha Pikachu es bajito Y el Knight De Palutena Contra personales bajitos No va tan bien Ese último golpe Que hemos visto No habría dado Pikachu Ahora si también es verdad Que Pikachu Muere mucho Antes de que ganes La solución es poner a Pikachu En el aire Y entonces ya le das Y a ver Y a ver como se desenvuelve esta partida Que nos vamos a la Liga Pokemon de Kalos La casa de Pikachu Esta empieza con los combitos Esos Knight looks tan bonitos ¡Vaya! Ese primer Knight look Se ha puesto detrás Willy Creo que ha sido una buena idea Por su parte O además Que se ha ganado muchísimo Con estos Estas chispas Para intentar Que se le haga Poach Con esos Knight Pero no va a ser suficiente Porque va finalmente Conseguir estos Knight Y muy bien Este combo de aéreos Por parte de este Pikachu Que consigue Sacarse un poco De encima Malo Aún así Un porcentaje Es negativo Para Rottoko Que además Está prácticamente En Kill Percent Para lo que sería un Pikachu O sea Un Bucker Podría sacarlo del escenario Fácilmente Oh Menuda leída Ahí al teleport cancel De Willy Que tanto le gusta hacer Y Rottoko Ahí está perfecto Ese Parry Bounce Ese Neutral B Que no consigue conectar A nada Muy buen escudo Ahí de Rottoko Povemos un poco Neutral Ahí Usando los proyectiles Ah Ese PRB Es que no ha salido Todo bien Como vea el escenario Y ahí está Otro Parry Para poner En situación neutral Muchísima presión por parte de Rottoko Que no quiere que Palutena Se la acerque Muy buena Puede que ahí Un Down B Hubiera sido Kill O era como muy Risky Después explicaré El tema del Down B Yo he visto ahí muy claro Pero están los dos A porcentajes muy peligrosos Cualquiera podría morir Ese Explosive Flame Bucando ya esa Kill Todo Eh Pero que es esto Todo el mundo Muy buen Spot Dodge Ese Netil Que consigue quitárselo un poco de encima De nuevo Todo el mundo Aquí Todo el mundo buscando Este Killmove Ese Fade Que no llega a conectar Ese Esa Tispa que tampoco Me imagino que buscaba Para conseguir conectar con algo Ese Net Que no va a ser suficiente Para matar No va a cazar con esas Prosts Que no va a ser suficiente Que no va a ser suficiente Que no va a ser suficiente Había empezado Había empezado con muy buen pie Pero esa Kill Que le está costando tanto encontrar Le va a dar bastante factura Pero ahí está un Fade muy bonito En el board del escenario Para lanzarlo fuera Ha sido Le ha costado contar la Kill Pero tampoco tiene que remar mucho Solo 31% En el marcador de Pikachu Y de un par de combos Lo puede subir Incluso de un buen Nightlock Solo de uno Sería ya ¿Entiendes? Mira, mira Ahí está los compitos Lo corta con un Night Ese Night Infernal Ese Explory Flame Que podía haber sido Si no Kill Porque aún es muy bajito Una situación Peleaguda Si Una situación bastante peleaguda Lo danza muy allá arriba Y lo pone en una situación Bastante buena Para el Nacer de Valutena Tenemos aquí Que están intercambiando Movimientos de ambos jugadores Están el Dice Que finalmente conecta Willy está buscando Muchos de los movimientos Que pegan muy bajito En el suelo Para golpear a esa ratita De hecho he intentado Un Graal Que le ha patado por encima A la rata Porque vive demasiado pegada Al suelo Si Este Fade va a lanzarlo Por el escenario Concierra Como ya hace bastante bien Willy Pero lo caza con otro Fade Que no consigue un bar Con el último golpe ¿Qué está pasando? Ahí están las chichitas Que no impacta Ambos A prácticamente Kill Presenters También Porque Pikachu Tiene muchísimo Kill Power Además ahora mismo Tiene Rage Buscando los dos De nuevo Este Killmove Y este Naistic Va a ser suficiente Y... Yo creo que ahora No lo matas con nada Con este Pikachu Osea A Valutena Si lo pillas en una plataforma Lo matas Pero es muy difícil Y Willy está jugando Muy hacia el centro De escenario Sabiendo que puede morir De un poco de Junk Así que... De todas formas Muy fácil Está recibiendo Este porcentaje también Estos Fades Yo creo que se está poniendo Un poco nervioso Está buscando muchísimo Con muchísima agresividad A esta Palutena Ya le... Quiere entrarle con todo En... Esto... Madre mía Es que... Situación muy peligrosa Para Pikachu Consigue resetear el neutro Con ese AP Y... Y... Cuidado porque eso Podría haber sido Kill sobre Palutena Eh... Ha quedado muy malgrado Ha quedado muy malgrado Ese Fade Que por fin llega a conectar Y... Y... Al Nair Al Nair No consigue matar mucho Horizontalmente Willy que... Caza muy bien Esta... Que ambos están buscando ese Killmove Y... Ese Dash Attack Finalmente va a llevarse a Willy Que aun que en un stock entero Versus... A Rostoko Que tiene su ultimo stock bastante bastante Otro lado Una Explosive Flame Un... Combo de Nails Pero... Cuidado... Recordemos que Pikachu Puede hacer que un Junkie Matar 0% Si, si... Osea... El atraco está aquí Es viable Y... Uy... Mira que lo estaba buscando... Mira como lo busca... Como busca sus Backers Como se sabe la teoría Jajaja Sabe que es lo que tiene que hacer ahora Si quiere ganar Y ese Backer No es suficiente para matar Pero si que para buscar Ese Plus Rey Que si que hubiera pasado Y ese Backer Que va a ser una cazada increíble Iba a matar a Cross the Stage Menudo tremenda partidaza